Luego de acompañar al presidente Enrique Peña Nieto en la presentación del plan Por un México en Paz con Justicia, Unidad y Desarrollo, el gobernador Manuel Velasco Cuello señaló que Chiapas se suma a la convocatoria que realizó para evitar la injusticia e impunidad en el país. El mandatario chiapaneco manifestó su total respaldo a las acciones del gobierno federal y argumentó que el paquete de reformas que enviará el presidente al Congreso de la Unión como parte de dicho plan es un claro ejemplo del compromiso que mantiene con la seguridad y el progreso social de los mexicanos. En este sentido, Velasco Cuello coincidió con Peña Nieto en que los hechos ocurridos en Ayotzinapa deben ser motivo de unidad y trabajo solidario para evitar casos de injusticia, impunidad e infiltración de la delincuencia en instancias e instituciones de gobierno y le agradeció porque por primera vez en la historia se dará trato preferencial a los estados de la región sureste del país.